Hola amigos. No olvides seguir mi canal, darle me gusta y activar las notificaciones para estar informado al instante sobre las últimas y actuales noticias. Disfruto ver. Ander Chell, de 28 años, se hace un hombre con su belleza y éxito en su carrera. La bella actriz, que recientemente interpretó el personaje de Eda en la serie de televisión Sensal Cap, tuvo una relación amorosa con su pareja Kerem Bursin. La dupla, que molestó a sus fans con la noticia de la separación, llegó a la agenda con el reclamo de que hicieron las paces. Se les vio tomando café juntos. Y tras esta noticia, no pudieron ocultar su relación. Está claro que ahora están juntos. La actriz Ander Chell, que suele estar en la agenda con su vida amorosa, también se hace un hombre con sus publicaciones en las redes sociales. Ander Chell, que tiene 29,1 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, se encuentra entre los nombres que utilizan activamente su cuenta de redes sociales. La bella actriz fascinó a sus fans con su última publicación. Sus poses eran impresionantes. La actriz, de quien siempre se habló con su trabajo, volvió a ser la agenda de las redes sociales. Cuando sus poses se combinan con su belleza, les quita el aliento. Se desabrochó los pantalones y posó. Ander Chell, quien llegó a la agenda con el amor de Kerem Bursin, apareció frente a la cámara para la marca de la que es rostro. Llamó la atención el atuendo de la bella actriz, que posa de manera impresionante el uno para el otro. Marcó la agenda con su equipo amarillo. Se desabrochó los pantalones y miró a la cámara. Esas poses sacudieron las redes sociales. Definitivamente Kerem se pondrá muy celoso cuando vea estas poses, pues tiene una belleza con un estilo que quien lo vea querrá volver a mirar. Kerem pronto le dará una gran sorpresa a Ander. Él le dará lo que más quiere. En otras palabras, se ofrecerá a darle a Ander todo su ser. Por supuesto, la respuesta de Ander a la propuesta de matrimonio es obvia y, por supuesto, ella dirá que sí y pasarán toda la vida juntos. ¿También estás de acuerdo conmigo? Por favor escriba sus comentarios. Adiós.